Con la finalidad de impulsar y mejorar el hábito de la lectura, se llevó a cabo la inauguración de la institución Lea Bien México, empresa dedicada a ejercitar a las personas para que éstos alcancen una velocidad lectora de hasta 2.200 palabras por minuto, con una retención y comprensión del 100%. Así lo dio a conocer en entrevista la directora de Lea Bien México, Brenda Tania Ramírez Castillo. Surge a partir de la necesidad educativa que tiene el país en sí, porque en 2012 se hace una encuesta en donde se le preguntan a 10 personas cuántas leen y solamente 4 de ellas responden que tienen el hábito de lectura. El objetivo de nuestra empresa es fomentar el hábito de lectura con una retención y comprensión del 100%, además de que sea un gusto, no una dificultad, no una obligación, sino un gusto por la lectura. Tania Ramírez Castillo comentó que para conseguir que el público adquiera gusto por la lectura, Lea Bien México trabajará bajo tres ciclos, enfocándose en la velocidad lectora, retención de la información, así como ejercitar la memoria. Añadió que dentro de este plan de estudios pueden participar personas de todas las edades. Pueden participar cualquier persona interesada, no necesariamente necesita tener gusto por la lectura, pero sí cualquier persona que tenga que leer, o lo que su trabajo inmiscuya, cualquier necesidad de lectura, puede venir o acudir con nosotros para que obtenga un método que le ayude a comprender, a retener y a leer más rápido. Van a ver un avance cada semana, se va a hacer una evaluación por parte de la empresa, en la cual se va a dar a conocer cuánto han avanzado y cómo llegaron a la empresa. Se hace una certificación y se está buscando que esa certificación sea a nivel nacional. La directora general añadió que los resultados se verán reflejados en cuatro meses, lo que representa una inversión a largo plazo. Finalmente Ramírez Castillo extendió la invitación al público en general a ser partícipes de Lea Bien México, ubicados en Belisario Domínguez 608, Colonia Reforma. Los invitamos, nuestro lema dice aquí inicia su camino al éxito y eso es importante, vengan, conozcan y sean evaluados de manera gratuita, les regalamos una evaluación diagnóstica para que ustedes sepan hasta dónde podemos llegar con nuestro método. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.